El verano ya comenzó A salpicar, a salpicar, que te corro, que te alcanzo, que te quiero salpicar Vamos a jugar con agua, así se nos va el calor Vamos a jugar con agua, porque el verano ya comenzó A chapotear, a chapotear, con las manos, con los pies, divertido chapotear A chapotear, a chapotear, con las manos, con los pies, divertido chapotear Vamos a jugar con agua, así se nos va el calor Vamos a jugar con agua, porque el verano ya comenzó Olitas vienen, olitas van, que me empujan, que me arrastran, que las tengo que saltar Olitas vienen, olitas van, que me empujan, que me arrastran, que las tengo que saltar Vamos a jugar con agua, así se nos va el calor Vamos a jugar con agua, porque el verano ya comenzó Olitas vienen, olitas van, ya se sona Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.